Es Cantón Michapita, ya están trabajando, labores finalizadas, ya se encuentra despejada la vía, automovilistas y motociclistas, circular con mucha precaución por esta zona. 7.59, se viene 8 en punto, nos vamos, que tengan feliz fin de semana. Antes, recuerden, quedan 226 días para el Mundial de Qatar 2022. Feliz fin de semana. 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 Feliz fin de semana.